... ...de tan maravilloso lo tuyo es hacer lo difícil y hacer lo fácil... ...pues sí, el que es complicado quiere ser un poco más simple dicen... ...porque ir a triunfar con cuando tú vas yo ya vengo de allí... ...sí, sí, parece fácil y al final no lo es... ...te cruzas por el camino y nunca te encuentras dicen... ...pero fue así... ...sí, fue así claro... ...y de qué color es el tren del éxito, de las oportunidades... ...pues al principio un poco oscuro la verdad siendo honesta... ...porque es muy caótico, es como polvo si quieres que lo digamos... ...es como mucho este, se derrumba todo y todo vuelve a nacer... ...aunque sean con otras herramientas... ...lo que pasa es que en ese momento estás como que no sabes por dónde tirar... ...luego ya cuando pasan los años, son seis, siete años casi ya... ...y bueno, ya está todo un poquito más... ...en un color que me gusta o colores que me gustan ¿no? ...entonces ya puedo pintar yo, que es importante. ¿De todas maneras tú sabes distinguirlos bien? Intento, intento, no sé si lo sé, a veces me equivoco... ...como siempre metemos la pata a muchos y me he equivocado muchísimas veces... ...intentándolo hacer bien... ...pero lo que pasa es que cuando yo me equivoco se nota mucho... ...porque como le pongo tanta pasión a todo... ...pues cuando me equivoco, me equivoco. ¿Y sueles reconocerlo o sí que requiere? No, 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 cuando me equivoco aparte soy una persona que me gusta pedir disculpas... ...me gusta, reconozco mi equivocación, me gusta también volver a verla... ...para volver a no hacerlo quizás y creo que de eso se aprende ¿no? ...pero para aprender tienes que volver a verlo y pasarlo mal un poco. Claro, de todas maneras tienes mala leche ¿no? Sí, sí, como todas ¿eh? Las mujeres en general lo que pasa es que la camuflamos bien... ...pero somos muy viscerales, muy hormonales, que se dice ¿no? Tenemos esos periodos en los que bueno, estás como loca y atacas. A estas alturas supongo que ya te has dado cuenta que los hombres son para usarlos y poca cosa más. No, son buenos amigos también ¿eh? Tengo amigos muy importantes en mi vida que son estupendos y que me quieren mucho y me cuidan mucho... ...y nada más allá, o sea, punto. Y se puede contar con ellos, que eso ya es difícil hoy. Sí, la amistad ya tiene... La amistad hay que cuidarla, hay que mimarla. Claro. ¿Y la chenoa de OT queda alguna cosa de aquella chenoa de antes o ya está...? Es decir, te fastidia todavía que te digan la triunfita y eso ¿no? A mí no. Yo siempre he sido... No, aparte yo he sido de las... Yo no sé si de las pocas, pero bueno, siempre me dicen... ...ah, eres de las pocas que dice que OT... A mí me causa un muy buen recuerdo y no tengo nunca lío por hablar de una experiencia bonita... ...una experiencia que me dio una oportunidad y creo que hay que ser agradecido, yo no soy una tipa desagradecida. Pero que se aceleró, yo creo que tú naciste artista. Fue una puerta que toqué muchas y fue esa la que abrió, entonces bueno, yo creo que el que te da la oportunidad es al que tienes que agradecer. Yo no tengo por qué renegar de miles de cosas que he tenido que estar y canciones que cantar que igual no me gustaban, cosas así ¿no? Soy hasta agradecida con eso, me dio de comer y me da de comer. ¿Llegar hasta aquí ha valido la pena? Sí, a veces sí, depende de cómo me levante, sí y a veces no, depende de cómo me levante, es un poco rara de... ¿Te has dejado muchas cosas en el camino? Más que me dejarme es que me lo habían presentado con lazos y tan bonito, ¿no? Con tantas flores y tan lindo y luego resulta que no es tan de verdad, ¿no? Es tan artificial a veces y tan hipócrita a veces, ¿no? Que no es tan verdadero. Entonces bueno, hay que tener cuidado, con mucho cuidado y hay que estar como muy atenta a no caer en... Bueno, pues en un mundo de cristal que es mentira, ¿no? De tal manera, los peces venís, también hay babosos en este mundillo. Pues como en todos lados. Pero tú los peces venís bien, ¿no? Sí, pero antes también, ¿eh? Y antes ya lo veías, ¿no? Le das capotazo. Sí, sí, a esos ya eran como, venga. Sí, sí, aparte me... Bueno, los veo venir y sobre todo la manera de... La actitud, ¿no? Con la que el ser humano se presenta muchas veces. No tiene por qué estar vestido de hombre, puede estar vestido de mujer, ¿no? Pero siempre ese tipo de tiburones que siempre hay en todos lados. Claro. ¿De qué fue la idea de vestirte? ¿Aquí estás como un poco de monje, un poco de caberucita? Ahí voy, un poco gótica, como digo yo. Bueno, es una mezcla quizás de esa fantasía que una sigue teniendo de ser una ventofox, una cenicienta, como dicen, ¿no? Y me gusta. Me gustaba el look, me gustaba la actitud de poner esa letra de niño pequeño y combinar la realidad con la fantasía, ¿no? Es lo que hacemos muchas y muchos, ¿no? Cuando estamos ya en un momento en el que pensamos que se ha perdido inocencia. Pero que añoras aquellos tiempos. A veces sí, mucho, 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 mucho. Pues soy como un espíritu un poquito libre y cuando el estar tan cuestionada constantemente me provoca a veces el tener que acordarme de quién soy porque no quiero perder eso, ¿no? Pero a veces me acota un poco y no me doy cuenta, ¿no? Digo, ¿por qué estoy sonriendo si no me apetece, por ejemplo? Claro. ¿Y por qué tengo que llevar un llavero si no quiero, si no me gustan? Por ejemplo. Claro. Si ahora los coches van sin llave. Claro. Qué feo, son los coches sin llave. No entiendo. ¿Ya has aprendido a componer canciones a mí? Sí, soy letrista. Puedo decir ya que soy letrista. ¿De profesión? Profesión letrista. Me encanta. Sí. Empecé con el anterior trabajo que fue un reto y lo hice en plan terapia. Me encantó hacerlo. Y este disco pues ya me propuse hacerlo entero. Me encerré con Alfonso Samos, un guitarrista magnífico y gran productor del disco. Y bueno, caminamos de la mano. Fue una travesía juntos, él me guió bien, me conoce porque estuvo la gira entera conmigo y se convive mucho. Entonces él ya me tenía calada y cuando me proponía melodías y cosas, ya me tenía pillada. Y digo, mira. Y el chulo del cochazo aquel, ¿quién es aquel? ¿Cuál? El del coche ese que canta, que ya estoy harto de tus rollos y tu tal y cual. Ah, el mucho rodaje. El del rodaje. Bueno, el mucho rodaje es la actitud de una chica, o sea, es la actitud de un chico en chica. O sea, la actitud de la mujer en este caso es lo que siempre se ha adjudicado un hombre. Y en este caso, pues por más coche que tengas y buen perfume que te pongas, me da igual. Yo lo que quiero es pasear y pasármelo bien, o sea, tú verás. Ni me quiero casar, ni quiero tu yate, ni quiero nada, ¿no? A veces como que, a veces se ha perdido por el camino el cortejo ese bonito de dar una flor y punto y hacerte reír y invitarte a tomar algo, ¿no? Tan sencillo y que ha perdido forma y que ha perdido ese momento, ¿no? Ahora se lleva más a decir, oye, después vamos a ir a acostarnos, pero ahora comamos y lo que quieras, pero que sepas que al final es, ¿no? Sí, es fast food. Y se ha perdido la magia. Eso es un fast food, pero lo pasa lo mismo con todo. Se llama comida rápida y luego se llama noticias rápidas y todo va tan rápido que ya ni siquiera hay ese proceso, ¿no?, de galantería que a mí me chifla ese proceso de... Y que es lo que vale realmente la pena. Claro, sí, aparte te da pie a conocerte mejor, a quizás disfrutar ese momento, aunque llegue y luego no pase nada, a que sea todavía más bonito, a que se disfrute y estés más relajado, a que todo sea más ameno. Se ha perdido un poco las formas en muchos aspectos, sí. ¿Y a ti te gusta que te digan que te quieren o que no te quieran? No, no, si no me quieren, no me quieren y punto. O sea, me gusta la honestidad, la sinceridad por delante. Yo también soy así, aunque quizás ahora con la edad lo que he aprendido es a moderar mi manera de decir los mensajes. Antes era más tosca. Porque los hombres no aprendemos. Sí, los hombres aprenden, lo que pasa es que llevan otro ritmo. Yo me he dado cuenta ya, con la edad puedo decir que el hombre aprende, lo que pasa es que lleva otro ritmo y hay que dejarle espacio, y necesita un espacio vital que quizás nosotras no sé por qué, como que genéticamente nos hemos arreglado mejor y de alguna manera lo sabemos llevar de otra manera, por años de represión, por supuestísimo. Y el hombre es que como que ha ido, le ha costado un poco más, pero yo creo que se adapta bien, simplemente tiene otro ritmo, otra manera. ¿Y tú eres de las que creen que lo bueno está todavía por llegar? Sí, siempre. Si no, apaga y vámonos, ¿no? Sin amor la vida no tiene sentido. ¿Concibes la vida sin amor? Sí, sí la tiene. ¿Eh? Sí, yo ahora que he estado con tantos novios ya de chica de pareja, porque siempre he sido una chica de pareja, jovencita, ya estuve tres años con uno, seis con otro, cuatro con otro, y siempre he sido una chica de estabilidad, porque no me va lo que se lleva del fast food, yo no soy consumidora, no me gusta. Entonces, bueno, he sido chica de pareja, pero reconozco que la soltería nunca la había probado tanto y bueno, y también le pillas el tranquillo y el truco y te lo puedes pasar bien y puedes estar a gusto y estar tranquila y en paz. Y también trabajar, que esto absorbe muchísimo tiempo. Ahora tienes claro que todo irá bien. Claro. Es un flechazo al corazón la canción, lo ves, ¿no? Yo creo que es un positivismo purísimo. Y da la sensación, cada vez que la oyes, que la habías escuchado antes, que es una canción que ya habías escuchado antes. Son sonidos familiares. Cuando Alfonso me la propuso y le dije, Jolín, tiene algo que me da buen rollo, quiero hacer la letra con algo que diga que todo te va a ir a mejor. Cuando charlas con alguien, generalmente, no es que se regocije, pero sí le cuentas un mal y te dices, yo no estoy tan mal, ¿no? Es como que es algo que tenemos como mecánico el humano de hacer. Yo siempre tengo que decir,